¡Y en la pared es la luz! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! 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 Bueno amigos, partido entonces de la jornada 12, el herediano visitaba a Jicaral allá en la península. La alineación del team con Esteban Alvarado, Keiser Fuller, Aarón Salazar, Orlando Galo, el mexicano Basulto, Ayel Soto, Brandon Bonilla, Gerson Torres, Yeltsin Tejeda, José Guillermo Ortiz y Jendrik Ruiz. Bueno, este partido se disputó en la tarde, a las 6 de la tarde, porque el estadio de Jicaral no tiene iluminación. Lamentablemente, bueno, más ahora no pude ni ver ni escuchar el partido, puesto que estaba en el trabajo. Entonces, no pude escuchar ni ver el partido. Sin embargo, guiándome por los comentarios de varios heredianos, viendo redes sociales un poco, escuchando programas deportivos también, luego ya que el partido terminara, pues básicamente podríamos decir que el partido se terminó dividido en dos. Un primer tiempo bastante parejo, incluso con llegadas para ambos equipos, muy peleado, bastante luchado. Al minuto 36 se vino una sustitución, salió Brandon Bonilla y entró Jefferson Brenes. Luego el primer tiempo terminaría 0 por 0. Y para el segundo tiempo vendría el gran cambio del herediano. Entró John Jairo Ruiz, salió Angel Soto. John Jairo que se comenta hizo un gran partido, incluso metió un golazo desde fuera del área, la clavó en el ángulo para el segundo gol de herediano. El primer gol del herediano va a venir luego de una gran asistencia de Javison Bennett para Jonathan Mcdonalds. Ambos jugadores, Javison entró por Jairo Ruiz y Jonathan entró por Kajer Fuller. Javison hizo una gran jugada por la derecha, lanzó el centro, al ser la cabeza de Mcdonalds que notaría el primer gol. Luego vendría el gol que les comento de John Jairo Ruiz. Y al final, cerca del final del partido, saldría José Guillermo Ortiz, entraría Luis Miguel Franco, el mexicano, que volvió a anotar. Es un jugador que anda bastante cercano con el gol. Para el 3 por 0 definitivo, al minuto 89, llegó el 3 por 0 definitivo. Herediano triunfa de visita. 3 por 0, segunda victoria consecutiva y parece ser que el herediano ya se está levantando. Pero bueno amigos, comentenme si ustedes sí tuvieron la oportunidad de ver el partido. ¿Qué les pareció? El herediano realmente mereció ese marcador, es un marcador engañoso. Realmente el equipo está levantando. Y bueno, los espero entonces para el siguiente video.